¡Hola gente! ¡Bienvenidos! Volvamos a encontrarnos en Clock Tower. Esta es la segunda parte. No me equivoco, ¿no? Tengo que sacar la pausa. ¿Estoy justo donde me quedé? No, no es nada. Para el otro lado, para acá. Sí, bien. Bueno, ya se acordaron de la parte anterior. Yo me acuerdo perfectamente porque pasó hace unos cuantos, cinco minutos. Estos efectos de sonido no ayudan en nada. Oh, mira, un huequito. Es todo derrumbado. Hay una gran grita en la pared. Está desmoronándose. Hay una gran grita en la pared. Está desmoronándose. Es un sistema un poco extraño lo de los textos. Bueno. Esto ya no me está empezando. Esto me dejó de gustar, ¿no? A lo largo del grito. Está oscuro afuera. ¿Qué tenemos acá? Una puerta. Nosotros no metemos la primera puerta en la pared. El juego no me está gustando. Está algo oscuro. ¿Hay un interruptor? Sí, ahí está un interruptor. Mirá vos, qué bien. ¿Qué tenemos acá? Un tele. Vamos a ver. Ya que es de noche, mirámos. Aquí está roto. Pero ahí iba a decir una chanchada. Muy bien... Muy bien. Muy bien. Un comentario, es tan bueno hasta ahora. Che, bueno me está gustando. Ese es How'dуется. ¿Cómo sabes qué? ¿Cómo tienes que hacer enter? P moyídalo. Bueno, a ver Es muy paftoso, ¿no? ¿Ven a ver, sí? Mira ¿Qué tenemos acá? Ha Soy sexy Sexy Hay una pequeña botella de perfume Vuelve como la señora Mari Tomaste el perfume Ladrona Parece que la cámara de la izquierda No se usa Parece que la cámara de la izquierda No se usa Wow Una extravista Pajarito grosero Esto no me está gustando Bueno, como yo soy bien cobardón Mira, ¿viste? Así que si me muevo, aprieto F1 Y ahí está Y ahí ya lo Está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? No me gusta este baño No me gusta ni a puto palo Pero bueno, tengo que entrar ¿Por qué dejas la puerta abierta? No me gusta Me dio voltero para hacer que la puerta se quede abierta Pero WTF Oh diablos Ah, Laura WTF ¡Suscríbete! ¿Cómo va? No puedo mirar ¿Qué no sé que hay en el barrio? ¿Qué no sé que está se llorando? ¿No? ¡Están puro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!